¿Cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Y cuando estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Yo te hacía mía, baby No llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón Me miró y me besó Me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó ¡Oh, ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una más para el Guerno! ¡Qué personaje! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una más para el Guerno! ¡Ey! ¡Ey!